Un gran concierto habrá este sábado 16 de noviembre a partir de las 7 de la noche en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Canción Nueva del Sur y la Orquesta Sinfónica Intermedia se presentarán en vivo y esperan brindar un gran espectáculo. Esta es una experiencia muy bonita, donde estamos mezclando lo que es la música sinfónica con los cantautores generaleños, este gran proyecto que es Canción Nueva del Sur, entonces va a ser un gran concierto el que vamos a tener este sábado 16 de noviembre. Si el valor de la entrada es de 3 mil colones, la entrada van a poder conseguirla el día del evento en la boletería, a partir de las 5 de la tarde aproximadamente y pues la verdad esperamos que llegue todo el mundo, todo el público de Pérez a llenar el Complejo Cultural. El proyecto de Canción Nueva del Sur está conformado por Jacob Ortega, Armando Jiménez, Douglas Jiménez, Armando Román y Raquel Ortega, seis jóvenes músicos quienes vinieron y lograron ganar el premio otorgado por la Unión de Trabajadores de la Música y la ACAN. Bueno, son seis cantautores que por sí solos ya tienen una trayectoria de forma individual, pero que en el 2017 nos agrupamos para participar en un proyecto de la dotación anual para la música inédita de ACAM y la UTM en San José. Y bueno, nos dieron ese reconocimiento que nos permitió grabar un disco que lo pueden escuchar en las plataformas digitales, llamado Canción Nueva del Sur, igual que el nombre del proyecto. Y a partir de ahí hemos estado juntándonos para algunos eventos muy específicos, como las presentaciones del disco, luego estuvimos en el Festival Nacional de las Artes en Esparza y ahora nos estamos reuniendo nuevamente para este proyecto tan hermoso que es acompañar, vestir nuestras canciones con la Orquesta Sinfónica de Pérez Celedón. Para brindar el concierto, los cantautores ya tuvieron varios ensayos, con el fin de dar lo mejor en el escenario. Es muy bonito, estamos hablando con otros egresados de la Sinfónica, que la música de las cantoras y los cantores de ACA de Pérez se combine con la Academia también, la Sinfónica, que son grandes músicos y contentísimos, llenos de ilusión y de emoción para demostrarles también el show que tenemos el sábado a las 7 pm en el Complejo Cultural. Sí, nosotros siempre tocamos música en vivo, o sea, todo lo que hacemos es música en vivo, siempre no utilizamos pistas, pero sí, ya ver 30 músicos atrás de ustedes es impresionante y lindísimo, realmente que invitamos a toda la comunidad, amante del arte, a que se haga presente. El sábado se cantarán temas inéditos. La idea del proyecto, yo creo que nació mucho por esto, porque era música inédita de Pérez Celedón, de nosotros, ¿verdad? Y también un poco como empezar a hacer esta función de generar cultura, de generar, digamos, canciones de Pérez Celedón para el mundo entero, ¿verdad? No estar haciendo covers y cosas así, que no es malo, pero sí tener una identidad aquí en el cantón con canciones de nosotros, y eso la Sinfónica nos lo está apoyando, pues, haciendo todo ese trabajo. Entonces, es también como para aportar a la cultura, para que digan, ay, sí, en Pérez hay canciones, hay un montón de canciones, hay un montón de cantautores que están haciendo cosas nuevas y que están aportando un granito ahí a la cultura de Pérez. El costo de la entrada es de 3 mil colones por persona, así que este sábado usted puede disfrutar de la buena música y apoyar el talento que existe en Pérez Celedón.